Música 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 Y ver quién nos está mintiendo, y resulta que sí que usa vaselina. ¿Quién tiene cara de usar vaselina? Venga, ni es que sabéis que es él. ¿Quién lo tiene que usar? ¡Vaselina! ¡Uy, qué pelado me ha visto! ¡La tarada sí, la tarada no! ¡La tarada niña que la habito yo!